Todos necesitamos ingerir a diario una pequeña cantidad de yodo para que se produzca una sustancia conocida como hormona tiroidea. La hormona tiroidea controla nuestro metabolismo y otras funciones importantes. La falta de yodo puede causar un agrandamiento anormal de la glándula tiroides, conocido como bocio y otros problemas de tiroides, pero no tener suficiente yodo es tan malo como consumir demasiado yodo, ya que el yodo es un oligoelemento, lo que en pedante quiere decir que es necesario en cantidades muy pequeñas. Quédate porque hoy voy a hablarte de todo lo que necesitas saber sobre los síntomas de sobrecarga de yodo, quédate porque el yodo también te interesa. El yodo es un elemento que se encuentra en muy pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. Fijaros bien porque las necesidades diarias de yodo se expresan en microgramos, no en miligramos y así la cantidad de yodo que necesitas tomar diariamente debería estar entre los 150 y los 200 microgramos. Como veis es una cantidad muy pequeña. Pese a necesitar tan poquito, la verdad es que su función es muy importante ya que se necesita para producir las hormonas tiroideas que regulan el crecimiento, el metabolismo y otras muchas funciones importantes. Muy poquitos alimentos contienen yodo de forma natural, por eso hace años se decidió comenzar a agregarlo a la sal de mesa para prevenir la deficiencia, así ahora podemos encontrar en el supermercado lo que todos conoceréis como sal yodada. Otras fuentes alimenticias de yodo serían los camarones, los huevos cocidos, las alubias blancas cocidas y las patatas con piel. Los niveles máximos tolerables, vaya la cantidad máxima de yodo que podemos consumir sin padecer efectos secundarios negativos según el instituto Linus Pauling sería para niños de 1 a 3 años 200 microgramos por día, para niños de 4 a 8 años 300 microgramos por día, los niños de 9 a 13 años 600 microgramos por día, los adolescentes de 14 a 18 años 900 microgramos por día y los adultos mayores de 19 años 1100 microgramos por día. Consumir más de ese nivel según tu grupo de edad puede provocar una intoxicación por yodo. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por yodo? Los síntomas de intoxicación por yodo varían mucho entre leves y graves según la cantidad de yodo que haya en el cuerpo. Así, los síntomas más leves de la intoxicación por yodo serían diarrea, sensación de ardor en la boca, náuseas y vómitos. Los síntomas graves de intoxicación por yodo serían hinchazón de las vías respiratorias, ponerse azul, pulso débil e incluso coma. Si tú mismo o alguien con quien estés puede tener una intoxicación por yodo deberás buscar ayuda médica de emergencia. Si es posible, ten a mano la siguiente información cuando llames al 112 en Europa o al 911 en Estados Unidos, cuánto yodo se tomó, la altura y el peso de la persona, cualquier enfermedad que padezca y especialmente cualquier cosa que involucre a la tiroides. Consumir demasiado yodo también puede llevarnos a una situación conocida como hipertiroidismo inducido por yodo. Esto suele pasar cuando alguien se toma por su cuenta y riesgo suplementos de yodo para, supuestamente, mejorar su función tiroidea. Los síntomas del hipertiroidismo serían incremento de la frecuencia cardíaca, debilidad muscular, elevación de la temperatura de la piel o pérdida de peso inexplicable. El hipertiroidismo es especialmente peligroso si padeces al mismo tiempo una afección cardíaca, ya que como hemos visto afecta a tu frecuencia cardíaca. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me equilibras el yodo. ¿Qué relación hay entre el marisco y el yodo? Algunos mariscos como las gambas o los camarones, así como el bacalao o el atún contienen yodo. Las algas también contienen niveles muy altos de yodo, por eso en los países donde se comen muchas algas como puede ser Japón, sus habitantes, según una revisión llevada a cabo, pueden llegar a consumir entre 1000 y 3000 microgramos de yodo al día, lo que explicaría que el bocio sea más frecuente en Japón. Sin embargo, y según esta misma revisión, esta mayor ingesta de yodo puede desempeñar al mismo tiempo algún papel en las bajas tasas de cáncer y la larga esperanza de vida de Japón. ¿Qué causa la intoxicación por yodo? Generalmente es el resultado de tomar demasiado suplemento de yodo, ya que es muy difícil intoxicarse por yodo solo con los alimentos. Acuérdate de lo que te he dicho al principio, de que un adulto puede tolerar hasta 1100 microgramos al día. Tomar una dosis única excesiva de yodo generalmente no causa toxicidad por yodo, sin embargo su riesgo aumenta si se consume demasiado de forma constante. Este exceso de yodo también puede provocar un fenómeno llamado efecto Wolf-Schaikov, que es una disminución de la producción de hormona tiroidea que generalmente dura alrededor de una semana. ¿Existe algún factor de riesgo? Incluso si no tomas suplementos de yodo, ciertas cosas pueden hacerte más sensible al yodo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar una intoxicación por yodo. Entre estas cosas podemos incluir enfermedades de la tiroides como tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, bocio, una tiroidectomía que consiste en la extirpación de toda o parte de la glándula tiroides. ¿Cómo se trata la intoxicación por yodo? La intoxicación por yodo habitualmente requiere una visita al hospital donde tomarán las medidas apropiadas para eliminar el exceso de yodo de tu cuerpo. Si la sintomatología es muy grave, como problemas respiratorios, es posible que deban conectarte a un respirador hasta que disminuyan los niveles de yodo. Resumiendo, la intoxicación por yodo tiende a afectar a las personas que toman suplementos de yodo o tienen problemas de tiroides. Los casos leves de intoxicación por yodo generalmente no causan problemas duraderos, especialmente si buscas tratamiento médico lo antes posible. Sin embargo, los casos más graves sí que pueden tener efectos duraderos. Para obtener el mejor resultado, es importante recibir tratamiento de emergencia ante la primera señal de intoxicación por yodo. Bueno y hasta aquí el programa de hoy ¿Sabías que el exceso de yodo es también peligroso? ¿Sabías que las algas son una fuente importante de yodo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase cuidado con el yodo eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. También puedes compartirlo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos los animamos al algoritmo a que se lo enseñe a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal que es gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre los alimentos que bajan el colesterol LDL, el malo. Tengo que buscar el momento en que paran las obras para grabar, así de estrangis. Sobre el áureo de las obras para grabar, asegússate que habéis aceptado todo